¡Pachuca, churrarra! ¡Pachuca, churrarra! ¡Voy a ir a la paz! Yo estoy convocando a una gran transformación, a una gran revolución pacífica a favor de los derechos de las mujeres en esta ciudad. Tenemos que transformarla en la ciudad de los cuidados, una ciudad que cuida a las que históricamente han cuidado. La transformación de la ciudad, de su espacio público en infraestructura urbana que garantice que las mujeres se liberen de mucho trabajo y de tareas de los cuidados. Y quiero que con el STUNAM podamos salir adelante, pueda ser uno de los primeros sindicatos en reivindicar el sistema público de cuidados. Y quiero proponerle al sindicato, a todas ustedes, que sea la UNAM la primera universidad que echemos a andar este sistema público de cuidados. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres trabajadoras! ¡Que viva el STUNAM! ¡Viva el STUNAM! ¡Cantil y hace mucho con esto! ¡Que vivan las mujeres trabajadoras! ¡Que vivan las mujeres trabajadoras! ¡ite los 2022! ¡Que monita en las mujereshere gebe Kardashian! ¡Que vivan las mujeres trabajadoras! ¡popjaz! ¡ correcto! ¡ por ti,